Los jugadores de la selección española de baloncesto, entre ellos el afrodense Usman Garuba, ya conocen los horarios y rivales que les esperan de cara a los partidos de la segunda fase. Los de Sergio Escariolo, que este martes desde las 3 y media cierran la primera fase ante Irán, jugarán el viernes a partir de las 12 menos cuarto ante Letonia, y ya el domingo a partir de las 3 y media ante Canadá, una de las grandes favoritas al título. Con todo el seleccionador centraba la mirada en la tarde de hoy, porque cada victoria es importante. He conseguido la clasificación para la fase siguiente, pero con el formato existente, cada victoria es importante, como cuentan para la segunda fase, y sencillamente queremos seguir, obviamente progresando en nuestra forma de jugar, y no correr riesgos en el partido, que será un partido en el que el rival intentará hacer todo lo posible, será un partido físico, es un equipo duro, con gente grande, muy grande, con un anotador muy bueno en el perímetro, la capacidad de tiro detrás muy buena, y tengo que estar preparados, aparte del aspecto de seguir trabajando nuestro juego de cara a los partidos que vendrán. Bueno, para nosotros siempre es un motivo de orgullo y de responsabilidad, dar una buena versión de nosotros mismos, sabemos que en todo el mundo la gente acude a ver la selección española jugando, no solo por lo que hemos ganado, sino por cómo jugamos, y estamos orgullosos de ello, y cada vez que hay como un grupo de música que tiene que respetar cada público, cada noche, cada etapa de su tour, cada afición, cada público, y desde luego tiene que ser esta la condición mental, porque es un motivo de orgullo, no todo el mundo goza de esta condición, de saber que muchísima gente, muchísimos apasionados de baloncesto en todo el mundo, siguen lo que hacemos, admiran lo que hacemos, y cuando tienen la posibilidad, intentan hacer incluso sacrificios para venir a vernos.